Gracias, Presidenta. ¿Qué medidas tienen pensadas para preservar la capilla de la Acadeliada, si están los terrenos de Luca y la pintura moral protegida del pintor Paulino Vicente que se encuentra en su interior? Gracias, señor Pedro de Rueda. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, señor. De este inmueble, dado que los técnicos de Servicio de Patrimonio Cultural de nuestra Consejería mantienen contactos periódicos con los de Sanidad en relación a este tema, habiéndose efectuado incluso visitas de inspección al lugar que permiten conocer con exactitud el estado preocupante de la capilla y, particularmente, del fresco de Paulino Vicente, la última cena. También se están realizando gestiones con el Ayuntamiento de Oviedo a fin de determinar el futuro uso que podría tener el inmueble y, quizás, esta sea la clave. Porque, una vez consensuado el destino del edificio, la intención nuestra del Gobierno asturiano es proceder a tramitar una cesión de uso al consistorio, con lo que se garantizaría la correcta gestión del edificio de la antigua capilla de la Cadellada. Todo el proceso de definición de actuaciones, que necesariamente tendrá que incluir lo relativo al tratamiento de la pintura, habrá de ser valorado y aprobado por el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, lo que garantiza que esa intervención se realizará de manera respetuosa con los valores patrimoniales y culturales del edificio, de un edificio que, recordamos, y usted lo sabe, tiene protección integral en el vigente catálogo urbanístico del Ayuntamiento de Oviedo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para replicar o repreguntar, tiene la palabra el señor Delvedo. Sí, gracias, presidenta. Sí, buenos días, consejero. Bueno, la Cadellada, podríamos empezar, que es una pequeña capilla, pero yo creo que es un inmenso despropósito. Mire, la capilla de la Cadellada no está en pie por casualidad, aunque si fuera por ustedes, me imagino que ya no estaría en pie. Está en pie porque, cuando ya se toma la decisión de hacer ahí el nuevo hospital de Asturias, incluso en el año 2002 se pensaba rehabilitarla y dejarla como estaba para su uso de capilla. Luego esto se descartó, pero se valoró el valor arquitectónico del edificio, aparte del del mural, y se estimó dejarla ahí. Yo no sé si usted lo sabe, pero en una obra tan inmensa como fuera de Luca, el tener que respetar la capilla y su entorno lleva un coste. Yo no lo sé ahora mismo, pero seguro lleva un coste de muchos euros que pagamos los asturianos, no lo pago el gobierno. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues que la capilla tiene un estado lamentable. Yo aquí se lo dije en marzo de 2016. Entonces, había un pequeño jardín en el tejado de la capilla. Hice una visita con expertos que advirtieron las filtraciones que había en el tejado. Advirtieron que el mural ya estaba dañado, tenía daños evidentes y también daños no evidentes, pero que ojos no despertos eran ya preocupantes. ¿Y usted qué me dijo? Lo mismo que hoy. Lo mismo que hoy. Que ustedes estaban en ello, que estaban haciendo un seguimiento, que esto estaba ya para arreglar que yo, que no me preocupara, que estaban ustedes haciendo un seguimiento periódico, exactamente lo mismo que me ha dicho ahora. Ahora, igual me pasa como lo que le ha dicho mi compañero David Medina. Como usted hace lo contrario de lo que le dice, igual como yo le dije que había que conservarla, pues ha decidido que se caiga. Entonces, en marzo de 2017, los vecinos, preocupados, ya publicaron en redes sociales y en la prensa local unas fotos, que tiene usted hace aquí una, esto es en marzo, pues con la puerta abierta, las inclemencias del tiempo, evidentemente esto solamente ayuda al total deterioro ya de la capilla. Bueno, la publicaron, se publicó en la prensa y ¿ustedes qué hicieron? Pues absolutamente nada. En ese momento les aviso algo que ya les dije en 2016. ¿Veis? Tener eso así hará que cualquier tipo de reparación, o sea más cara, que lo pagaremos todos, o ya sea irreparable, que entonces ya no lo podrá pagar nadie, que igual es el objetivo final. Y ahora nos vamos a 10 de mayo de 2017, que es el día de ayer. Pues yo dije, vamos a ver si han tomado nota, han hecho algo en la capilla. Y allí me fui yo. Y mire usted qué casualidad, de momento el Partido Popular no decide el tiempo, de momento, pero cayó la mayor tormenta que yo recuerdo, por lo menos en Oviedo. Y tengo un reportaje fotográfico que lo pongo a la exposición de sus técnicos, fabuloso. Mire, lo que era un jardín en el tejado ya hace competencia al botánico de Gijón. Es posible que ustedes también lo pensaran, hacer un botánico en el tejado. Pero la pared norte está envidiosa del tejado. Entonces la pared norte también tiene usted ahí bastantes plantas para que usted escoja si las necesita. Para eso gastamos el dinero, para los botánicos que tenemos aquí. Las vidas rotas. Algunas tapadas, otras abiertas directamente, algunas tapadas con una especie de, no sé, de chapuza, con algo ahí puesto. Que mire, estaba un visitante que se había acercado, que tenía un familiar, estuve un poquito hablando con él. Me dijo que era tercermundista. Que pa' qué en un hospital tan moderno ponían aquí y lo tenían ahí. Porque se fue a acercar a ver si había algo que ver. Bueno, un desastre. La imagen, un desastre. En esto cae la tormenta. El agua entrando por las vidrias. Se oía. Se oía desde fuera el agua entrando dentro. O sea, se oía como caía el agua directo. Pero bueno, como ustedes están en seguimiento, me imagino que esto no tendrá ningún tipo de incidencia. Entraba por todos los lados. Entonces, salvo que esta mañana ha llegado Harry Potter. Yo me imagino que, yo lo digo ayer, es cuando estuve, que el estado de la capilla esta mañana será el mismo que ayer, pero bastante, con más humedad y mayores problemas. Y luego ya no le cuento la seguridad. La seguridad me dejó absolutamente fascinado. La puerta sigue abierta, tal y como está en la foto. Sí es cierto que hay una breja exterior con un pequeño bombín que de tres tornillos de sucesión le faltan dos. Y que yo no, porque yo no me dedico a estas cosas, pero parece que de una patada uno podría entrar. Podría entrar dentro. Y había un cordón roto que dejaba la puerta abierta dentro. Esto es su nivel de protección. ¿Y sabe por qué no pude entrar como la otra vez? Mire, le voy a decir. Porque la otra vez solicitó entrar. Me gustan las cosas y verlas dentro. Por supuesto, con los permisos y cómo se debe hacer. Y me lo hago. Ustedes en 15 días me lo tramitaron. Muy bien. Lo he pedido el 22 de febrero. No me lo han dado a día de hoy. Puede ser por tres motivos. Uno, el primero de los motivos, que yo no lo descarto, que la incompetencia de su gestión ya vaya encrechendo y lo que antes tardaban 15 días, pues ahora en tres meses ustedes ya ni respondan. Dos, que el estado de la capilla ya no dejen entrar porque teman que le puede quedar algo a alguien encima, que visto el tejado tampoco sería descartable y sería bastante lamentable. Y el tercero, que es el que yo me temo, que es negar al representante, en este caso soy yo, pero puede ser cualquiera de esta Cámara, todos los asturianos, un derecho que la normativa le concede. Pero no, 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 vaya a usted a entrar, no vaya a ver lo que hay dentro, que no nos interesa. Aunque he visto lo que hay desde fuera, bastante, bastante está. Y aquí, esto es una cosa muy lenta. Aquí hay dos partes, dos partes enfrentadas. Una, las asociaciones de vecinos. 1.500 vecinos que le han clamado a usted en firmas por la solución de este problema que va a peor, porque si vente a que a mejor, salvo que vuelva el mago de Oz, esto no va a ir. Después, un pleno del Ayuntamiento de Veo, gobernado por el Partido Popular, que le insistió a ustedes en solucionar este problema ya en el 2015. Los herederos del Palabino de Vicente que generosamente han ofrecido incluso una donación de otras obras del pintor para la utilización de la capilla. Y este grupo parlamentario que, consejero, no va a parar hasta que ustedes lo solucionen, porque a nosotros nos duele el patrimonio asturiano. Y queremos solucionarla y dar uso a esa capilla. Y, por otro lado, un ayuntamiento gobernado por ustedes, una consejería, efectivamente, de Sanidad, que es la titular, por supuesto, del gobierno socialista, y una consejería de Cultura que algún interés en algo que está protegido culturalmente debería al menos tener. ¿Y ustedes cuánto tiempo necesitan? Y son del mismo partido. Si no, ya no me lo quiero llegar ni imaginar. Para ponerse de acuerdo, ustedes no se hablan, no se sientan, no se caen bien. Yo también he llegado a pensar que el plan de los tres es que se caiga. Es un plan perfecto, igual yo estoy muy equivocado y ustedes van por buen camino. Se cae y digo, mire, se cayó, ¿qué vamos a hacer? Quitamos los escombros y un problema menos, que también es una posibilidad. Pero si usted lo que quiere es proteger la capilla, le aseguro, y yo le hablo de primera mano, no sé si es la última vez que usted estuvo o si estuvo, yo estuve ayer. Y lo que le estoy contando, tengo un reportaje fotográfico, pero yo sé que usted me cree. Ventanales rotos, puerta abierta, seguridad ninguna, agua entrando por todas partes y el jardín botánico en el techo. ¿Esto es lo que usted entiende por preservar la capilla? Bien, pues yo no, nosotros no. Mire, la capilla es el símbolo de su absoluta incapacidad de solucionar un problema que no debería ser tal entre tres administraciones y además del mismo símbolo político. Y la pregunta, aunque usted no sé si lo ha visto, pero ponía ya preservar, ya no le hablo de los usos, yo ya no quiero que lleguen a la matrícula de honor, pero por lo menos preservar aquello, porque o tomar algún tipo de medida preventiva, o usted esto me está diciendo de los usos, pues ya no sé, o nos costará mucho más, que claro, si usted es al final, donde pudiendo poner cuatro, van a acabar poniendo catorce de todos los asturianos para arreglarlo, pues es posible que sí, o si no el mural lo tendremos ya dañado y no habrá manera de solucionarlo. Mire, es evidente su absoluto desprecio de las tres administraciones por este tema. Me parece que ya no hay otra manera de explicarlo, que a ustedes les da igual, como digo una vez más, que quieran que se caiga. Pero mire, nosotros tras 30 años de sus gobiernos, en el tema del patrimonio cultural, nosotros como a Harry Potter no lo vamos a esperar, vamos a esperar a que cambien. O eso, o igual antes de que cambien, se ha caído definitivamente la capilla, consejero.